Nada mejor que comenzar Cuando la vida nos vuelve a juntar Todo cambió a mi alrededor En el mismo instante que sentí tu voz Me emociono al volverte a ver Y aún preguntas quién dejó a quién No fui yo Loca por volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver Es una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te muera Quisiera ser aurora boreal Y darte así un mundo de color Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies con mi amor Quisiera ser aurora boreal Y darte así un mundo de color Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies con mi amor Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autoestop Será maravilloso Viajar hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autoestop Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo a la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' llegarnos lo mojao Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre sea tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como al aire It's my life It's my life Now or never I ain't gonna live forever I just wanna live my life, my life It's my life, my life is like an open highway My frankly say, I'm there is my way I just wanna live the love of my life Más chúter no Ni cucharas impregnadas De heroína No más jóvenes llorando noche y día Tengo los huesos desencajados El fémur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida social ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.